hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asphalt extreme y ya saben este vehículo salió en el capítulo anterior smg buggy pues no lo he probado sería en la primera oportunidad que lo vamos a hacer desafío de túnel de hielo con el smg buquita car me gustaría saber qué significa smg ideal si sería la mejor opción sería el primer buggy después de sería el primer desafío por decirlo así de este carro y de las de las tareas diarias de este carro y vamos a ver qué podemos hacer en esta oportunidad quién se puede lograr con este vehículo tenemos que terminar primero gracias a dios y afortunadamente tenemos partida de los que llama eso por decirlo así de infección vamos siempre la ruta confiable y hacemos un helicóptero hay y hay y vamos vamos uno derribado genial hay que tener cuidado aquí nitro prolongado exactamente pero en modo es envidia vamos listo bueno alcánzalo por favor alcánzalo ahora me he curado y necesito alcanzarlo alcánzalo tenemos que ganar sí o sí esta oportunidad no puede ser escapada no puede ser ida vamos a acelera no me ganó me ganó esta partida en el último instante pero no no ganarás esta vez ganaré yo y finalmente llegamos a la meta pensaron que iba a decir al final no llegamos a la meta y dijimos al final listo primera partida completa en ese sentido el anuncio muy bien a 1850 siguiente nos termina esta partida yo creo que si en menos de media hora estaría lista y ya están subiendo los otros las otras partidas de los otros juegos que estamos subiendo constantemente al canal a ver y ya están subiendo haciendo una caja de bronce una caja de bronce listo un imo que chorro el colorado setaje 31 muy bien cartas necesarias ahorita no se necesitan tanto porque necesitamos más que todo cartas de como es que llama eso cartas de ascenso centro industrial vamos al centro industrial con qué vehículo nos pide ay yo no mire tres carreras en el distrito industrial no pide un vehículo en especial así que no vamos a aprovechar con otro vehículo que sea un ligeramente diferente la xd la titan xd sería genial un buen vehículo un buen vehículo vamos a ver como nos va ush le pegue al micrófono ok yo no lo escucho acá pero ustedes se ayudan a escucharlo entonces no no la idea es que no vamos carga 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 por favor no se quedó colgado ya volvemos con este juego bueno entonces se acaba de cerrar ahora sí vamos a tres carreras en distrito centro industrial ahora me cambio la carrera vamos con la xd muy bien tenemos opciones de ascenderla pero necesitamos más cartas sería buenísimo siendo sincero que salgan bastantes cartas de este tipo y podamos hacer una cosa interesante en este caso sería genial genial vamos tenemos que terminar tres carreras en esta pista esta pista me gusta bastante aunque tiene ciertos puntos donde tu corres el riesgo de tener un accidente como estos si no lo tomas bien si no lo tomas bien de lo que he visto uff ahí casi pierdo el carro es que termina tres carreras pero a mi me gusta terminar con victorias es genial es mucho mejor que terminarlas así nomas la presión radica es que muchas veces me encuentro con vehículos mucho de mayor nivel aunque por lo general se puede sortear listo listo genial está super fluido va bien creo hay que mejorar el computador si necesita un cambio urgente un cambio extremo entonces más que todo con tarjeta gráfica yo diría inicialmente ya después se pueden cambiar los otros componentes como el procesador la ram voy a agregar más discos duros la tarjeta madre cosas así por el estilo y de paso en algún momento las pantallas también sería genial tenerlo completamente mejorado y vamos al anuncio listo 2640 nos sirve bastante ya saben que para aquí lo vamos a usar tenemos que repitir la prueba porque son tres carreras seguidas ah obviamente ciento industrias si vehículo 25 no sé si nos aguante de aquí para allá ah sería genial sería muy genial poder modificarlo y creo que estoy haciendo diciendo incoherencias o algo así por el estilo pero espero que no termine este video y me voy a dormir y si no sé si ahora estoy un poco cansado ah vamos vamos tú puedes tú puedes aunque si hoy ha sido un día bastante fuerte porque tocó sacar de unas grabaciones adelantar algunas van a tener problemas en esta semana en esta semana básicamente es por eso pero es todo normal y además pues ya pasó navidad navidad muy chévere la verdad genial eso sí llegó un momento que no quería comer nada más pero muy rico todo muy chévere todo entonces si la pasaron ustedes bien con la familia genial me parece muy chévere en esta fecha después aprovecharlo y pues siempre cuando tengan la oportunidad aprovechen el momento y no se estrellen ni tengan accidentes tontos uff vamos no alcancé a tomarlo oh vamos a terminar la prueba alcánzalo, alcánzalo no alcancé si, si, uff pensé que no lo iba a alcanzar pero bien terminamos una prueba más una más ver anunció ok 2540 genial más dinerito y acabamos de darle siguiente en vez de volverle a darle jugar de nuevo centro industrial una vez más xd nissan xd es genial esta camioneta al igual que muchas de las que están ahí pero hay que ir mejorando las poco a poco ya tenemos nivel 25 necesitamos herramientas de ascenso para subirlo de nivel a igual que de una vez salir a algunas clases de que no quiero que estén en nivel 15 más bajo pero si sería bueno como conseguir más créditos y comprar más cajas entre más cajas mejor porque más mejoras más herramientas para mejoras de cada uno de los vehículos cosas así es importante tenerlos listos genial uff uff estuvo genial ese derribo vamos pero ahora otro derribo listo uff no sé pero estamos en racha esta vez si ya salen los derribos supremamente geniales no solo con camion derribando camiones sino otras cosas más va genial yo creo que ha sido esta es una de las partidas más raras pero seguimos avanzando en ese sentido uuuh yuuh vamos acelera tenemos que alcanzarlo no está muy lejos y la meta tampoco es un problema pero bueno vamos a alcanzarlo aquí llegando uff y con derribo genial listo terminamos prueba misión completada señores señores completamente lista siguiente a ver anuncio vamos a tener que hacer bastantes cortes listo si escuchan detonaciones o algo así por el estilo ya todas están en celebraciones así que no genial genial muy chistoso pero vamos bien no sé si haya algún quemado espero que no y para estas fechas hay muchos quemados gente que anda manipulando pólvora y no deberían manipularlo de esa manera ahí se terminan volando dedos no sé es muy triste ese tipo de situación pero por no saber mejor que haya una persona especialista en el tema de explosivos para que no haya ningún tipo de ese tipo de accidentes celebraron no vamos a reclamar a reclamar vamos recibiendo recompensas 10 fichas realizar 3 helicópteros en una carrera de multijugador 3 helicópteros y termina 3 carreras o sea tenemos 3 helicópteros y 3 carreras de tiempo limitado entonces vamos a ir por los helicópteros yo creo que si puede hacer pero en ese caso sería irnos por un vehículo de este tipo para hacer los helicópteros y no hacer derribos sé que nos pueden hacer derribos pero me interesa es los helicópteros 3 helicópteros en una partida multijugador el problema es que nos pide una sola partida vamos a ver clásico lucha del desierto es una buena opción para hacer helicópteros vamos a ver como nos va driver 22 41 vamos listo infección lucha en el desierto genial realmente el tema aquí no es la victoria me gustaría hacer otros videos con victorias por decirlo ahí buscar una victoria multijugador pues eso depende también del vehículo porque muchas veces tengo lucho con vehículos un poco mucho mejor que el mío pero suele ocurrir ese tipo de cosas o te hacen un derribo o te estrellas o comete errores que pues de novatos así que vamos a esperar un ratico más y volvemos a las carreras listo comenzamos la carrera en pocos segundos pero está asegurado el tema de las de las rachas de victoria aunque tenemos una rampa y no se escucha nada que raro bueno sabía que me iba a intentar hacer el accidente bueno buscar la rampa la venta es que yo tengo nitro infinito necesito una rampa para hacer los tres helicópteros o varias rampas bueno esta primero sería tomarla por acá bueno dos helicópteros me queda uno uno más y toda la rampa no recuerdo si aquí hay más rampas creo que no hay más me parece que no hay más voy a tener que repetir carrera y eso no es bueno ay no ah listo no sabe lo bonito que es que me llegan notificaciones cuando estoy haciendo una partida son dos vueltas ah todavía tenemos tiempo de hacer el otro helicóptero entonces va genial listo muy bien no 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 ganamos en esta ocasión pero bueno no faltan las notificaciones vamos porque hace eso si en realidad no no te recarga el nitro listo tres cuatro vamos supremamente bien genial y terminaremos con esta prueba por lo menos con el tema multijugador tres helicópteros listo se fue la notificación ya la iré con más calma después y contestaré en su debido momento listo genial listo un helicóptero es una carrera multijugador pensé que no me iba a salir y si le toca repetirla a ver listo genial una más necesitamos dos carreras más pero para efectos de esta cuestión pues ya sería otro tema diferente que que dije si para efectos de de carrera multijugador pues ya es con otro tipo de situación podría hacerse de otra manera por ejemplo hacer con varios vehículos para completar las victorias constantes pues por lo general debes terminar los primeros segundos para completar terminar tres carreras de evento de tiempo limitado sin accidentes listo entonces prechemos la prueba de conducción termina en dos días tenemos que sacar un buen tiempo 94 y llegar primero prueba gratis este carro está interesantísimo pero hay que sacar cartas es un poco de suerte por decirlo de alguna manera para que salga alguna de las cartas incluidas dentro del que traiga ese vehículo como es el caso por ejemplo del también pasa con el camaro ese ese me pasa igual listo vamos contra otros monster monster car y algunos boobies va bien va bien había funcionado bien el jueguito excepción del corte anterior todo va funcionando perfectamente listo muy bien a ver bajemos por acá listo otro recarguemos no hay que recargar de esta manera listo genial tenemos que alcanzarlo y no hemos tenido ningún accidente por acá genial vamos muchachos vamos vamos recoge esta recoge esta no alcance a recogerla listo terminamos segunda posición ufff no es una buena cosa acá pero bien 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 por ese lado terminamos segundos aunque miramos podria alcanzar la primera plaza si no me hubiera demorado demasiado un poquito mas ufff rompimos el tiempo osea que se puede mejorar a esta prueba yo creo que si pero bueno concentrémonos en la siguiente prueba tiempo de 1.07 el que hay con unos pies este es 195 que los mejores están más arriba y no tengo cartas para ese 189 189 entonces sería este por temas de aceleración bueno este mejor aceleración aunque es el D es D en los otros no, no dan tan bien prestaciones muy raro pero bueno debería haber probado con el Volkswagen pero ya vamos con ese Chevrolet que también es bueno ajá Detroit vamos Wolf AXTR vamos a intentar llegar hasta el final ahí esta el Hummer y este vehículo que también es un Monster pero en visión más pequeña así que recarguemos nitro aquí y aceleremos vamos a buscar la ruta más corta bueno la ventaja es que este no sufre de temas de bajo rendimiento de las ruedas así que va bastante bien listo superemos este superamos el otro Muscle Car y superamos al Veler supera al Veler muy bien vamos a tratar de solucionar el tema de aquí del espacio el espacio exterior y terminaremos con esta prueba sin ningún inconveniente 1.18 muy bien muy bien el disco se esta quedando colgado eso no me gusta siguiendo no se porque hace eso ay otra vez explota 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 si 1.07 no alcanzamos el tema y 1.18 a ver 1.18 con con ese silverado yo creo que con este sería una buena opción para alcanzar la pequeña victoria que necesitamos al final una vez tengo que limpiar el disco lo dejaré limpio para editar algunos inconvenientes porque creo que se esta quedando colgado pero ya ya se recupero listo muy bien sin accidentes ya llevamos unas sin accidentes son 3 creo y una manera de solucionarlo es eso no cometiendo errores ah no aquí ya perdí vamos a tener que repetir esta por lo menos un derribo dos derribos sería interesante tenerlos a la mano sería genial bastante y una victoria más sería chévere pero necesitamos con 0 accidentes vamos vamos tendríamos que repetir esta para que sea justo sea muy justi viris vamos vamos no se porque es estrella siempre un derribo más al delorean y llegamos primero con accidente vamos ahí no sincronizando datos a veces como que me acelero un poco mi tiro siguiente volver a jugar digámosle que sí y a la siguiente prueba nos quedan dos opciones más para poderlo pasar sin ningún inconveniente tres carreras sin accidentes esa es la la el objetivo vamos veis rampas rampas por el dicho rampas ah listo bueno estamos de últimas un derribo y ya 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 casi la embalo es terminar vamos bien acá sin accidentes sería genial superarlo vamos acá vamos supremamente genial 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 esto hay que superar este que es un poco más lento que el mío listo estoy arriba espectacular vamos este el otro y con lo que sobra llegamos hasta el final final vamos a ver si nos dan la opción si termina tres carreras de tiempo y limitado sin accidentes entonces si el otro pues fue una lástima que se hubiera estrellado y pues ni modo vamos a reclamar la última premio y genial un buen tiempo reclama las recompensas que necesitamos de estas eventos eso está genial reclama termina tres carreras de eventos de tiempo limitado sin accidentes vamos a ver vamos a ver 10 mil créditos y reclamamos 20 mil créditos más y como sé que han tenido una espera en este juego para terminar de verlo hasta el final vamos a ver vamos a abrir una caja una cajita de bronce a ver que no sale sería genial que saliera algo interesante salen tres objetos interesantes pues supremamente chévere si cargará rápido sería otra cosa muy genial pero vamos a ver que nos sale B si B bueno no está mal listo vamos a ver que carta nos sale genial bueno no sé si nos salga un vehículo para poder mejorarlo no hay si B cual B pero cual mejorar pero te va a falta y se ve pero ah si yo decía eh si aprovechemos subimos de nivel se irá y quedaría en el nivel 24 esto es buenísimo ya los ya la mayoría de vehículos de tipo B que tengo en el garaje están en niveles bastante buenos no hemos podido sincronizar el juego así que no vamos a poder mejorarlo tienes que intentarlo de nuevo para que funcione no sé por qué pasa eso no sé por qué pasa eso pero bueno a veces pasa entonces muchas gracias a todos por ver este video nos veremos en la próxima oportunidad ya tenemos dos vehículos de clase A ahora ahora el objetivo es conseguir la mayor cantidad de estos de A algunos faltan unas pocas cartas y otros bastantes entonces hay que tener un poco de paciencia para construirlos así como con estos de clase B solo falta uno que es el Sierra 2500 HD para desbloquearlo y seguir subiendo lo de nivel así que espero que les haya gustado este video nos veremos en una próxima oportunidad con este video con este video con este juego de Asphalt Xtreme y al igual que Halo 2 entonces espero que les haya gustado nos veremos hasta luego chao no 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 no